Nunca le vayas a hacer este tipo de cambios a tu pistola sin ponerle mucha atención Armas de fuego a 360 grados en México Señoras y señores, ¿cómo están? Es un gusto tenerlos por aquí de vuelta en su canal Armas de fuego a 360 grados en México Soy su compa Tom Simio Chain y bienvenidos señores Ya no habíamos grabado videos largos porque hemos tenido pues muchas dificultades familiares Y aparte pues el pedo emocional le hice estar al 100 para poder grabar Y hoy dije chingas, tengo 15 minutos y ando como fluido, flow, ando con el mero mero pinche flow Y dije bueno vamos a grabarles este video Hace un año, ¿no? Hace dos años, ya tiene dos años En la famosa Copa Capsi que se hace en el Club de Tiro de las Mesas Allá en Villalpina de tiro práctico mexicano Pues yo estrené una pistola CZ P07 que había comprado en la Secretaría de Defensa Nacional Entonces fue hace como tres. Compré unas miras Truclo TFX de Tritio Y dije chingues su madre, estas están de huevos, me costaron como unos 6 mil bolas 6, 6, 500 y baros Y dije chingues su madre, con estas voy a hacer mis competencias con la P07, ¿no? Va a tener como dos años o hasta tres ¿Quién sabe? Ya ni me acuerdo Pero es allá como por febrero de cada año en la Copa Capsi Entonces dije bueno chingues su madre, le pongo sus miras Las miras de las P07 y de las P10 sale, el alza sale solo hacia un lado o hacia el otro Y el grano de mira hacia el frente Entonces un compa, Alejandro Ángel, un abrazo canijo Me ayudó a cambiarlas Pero resulta que la mira trasera no era O sea la mira trasera o alzas que es el nombre oficial Pues no era la medida Entonces no se las pudimos poner Ah no, originalmente eran para la P10C Eran muy altas, no se las pudimos poner Y se las terminamos poniendo a la P07 Si originalmente eran para la P10 De altura no quedaron Dijimos bueno vamos a ponérselas a la P10 A la P07, perdón Se las ponemos a la P07 Y yo por huevón dije pues solo cambié el pinche grano Y nunca cambié las alzas Total yo dije pues no hay pedo Nada más se ve diferente el pinche color y ya No, me voy a la pinche competencia ¿Cuál es la pinche consecuencia de haber hecho una pendejada de estas? Que en la competencia fui el último lugar Si así como lo escuchan Me acabé mis tiros y no acabé ya ni siquiera la última cancha Porque tenía unos platos Y a los platos si no eres bien preciso Pues vas a valer madre, no los vas a tirar ¿Qué pasó? Que las miras de acuerdo al fabricante Pues van alineadas para hacer un triángulo Con la salida del cañón O sea tú ves el cañón que sale recto Y a fin de cuentas tienes el alza Y las alzas y el grano Hacen un triángulo que va a ser una recta A la distancia Con nuestro cañón Con la línea de nuestro cañón ¿No? Entonces van así Siempre las miras ¿Qué pasa si tú cambias tus miras de fabricante? Yo pensé que tendrían las mismas alturas Y resulta que no Era diferente la altura del grano Y de las alzas Por lo cual nunca se iba a tener ese nivel En la planicie En la rectitud Hacia el objetivo Entonces Yo le tiraba a los metales Y estaba yo pegando como en Cuernavaca Dije chingo a su madre Fui el último Me regresaste con un pinche sabor Como en fierro en la boca De emputado De yo creo todos los pinches líquidos Que se agregó mi maldito cuerpo ese día Hice un cagadero en la competencia Y de plano, de plano, de plano Y la verdad es que ya después con el tiempo Se las pusimos Ahorita el buen Paul Corder Saludos Paul Se quedó con esa P07 Es un pinche pistolón La verdad es que a mi me fascina Esa pinche pistola Como nueva está la condenada Con sus miras de Truglo TFX De Tritio Poquísima su pinche madre Pero hoy en día Para competir Ya prefiero unas miras De grano más fino Porque Esas eran unas miras más gruesas Es un grano de mira más grueso Entonces ese grano Lo que hace es que Para la defensa Están a toda madre En la noche El Tritio Es un químico Que capta La luz Y la guarda mucho tiempo Entonces en la noche Se ve muy muy chingón Incluso en algunos países Están prohibidas O requieren regulación especial O regulación especial Para su venta Ese tipo de miras En otros países Es diferente a las luminescentes P07 y P10C De fábrica traen luminescentes Pero en este caso Esto es Tritio Es otra cuestión Es otro Es otro pedo Son cápsulas De un líquido Pero poca madre Entonces eran híbridas Las Truclo TFX Eran híbridas Fibra óptica Naranja Junto con el centro De Tritio Se veían poco más Bueno se ven Todavía Pues ahí siguen Y este Ya después con el tiempo También aprendí Que entre más fino El grano Más puedes hacer Los tiros Precisos a la distancia Porque Entre más grueso Es el grano Pues te permite A corta distancia Sin pedo Sacas el cuete Pum 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 Te defiendes A corta distancia Bueno se dice bien fácil A corta distancia Te defiendes Pero a larga distancia Si tienes un grano Grueso O sea un grano De mira grueso Si no un grano Grueso Un barrotote No si tienes un grano Un grano de mira grueso Lo que va a pasar Es que entre más atrás Te vas Más tapa El área del objetivo El grano Entonces no estás viendo Bien bien donde pegas Es muy grueso Entonces puedes tapar Medio objetivo Y no te das cuenta Entonces ya con la Rocksor Por acá las podrán ver La Gran Power Rocksor Ah no la quité Porque estoy entrenando Ya no la volví a poner Para grabar Ya la cagué Ahí ya no está Está entrenando Está en la sala A esa madre Porque se viene La perla tapatía Señores en agosto Nos vemos por allá En Jalisco Entonces Después empecé a tirar Con la Rocksor Dije ah cabrón Un grano de mira De fibra óptica Muy delgadito No no mames Ves casi Te puede tapar A lo mejor un 10% Del objetivo Pero no un 50% Como lo hace Un grano de mira grueso Entonces la verdad Es que si quieres Hacer tiros precisos Y largos Búscate unas miras Que tengan el grano De mira delgado Muy muy delgado Y si se puede Un punto rojo De huevísimos Por ahí el profe Zamudio Me había dado un tip Hace años Me dijo sabes que Muchas veces vienen Pistolas en puro blanco Ponle un puntito Ahí en la parte De enfrente rojo Porque si te permite El ojo rápido Ubica Y ubica a la distancia El punto rojo Y más rápido Enfocas Más rápido Las líneas Pero en este caso Vamos ya no Del color De puro blanco Y blanco Sino que vamos A la dimensión Del grano de mira Si le vas Si le vas a cambiar Las miras A tu pistola Para una competencia Te recomiendo Que le metas Un grano De mira Delgado O también Incluso para defensa Del hogar Si tú puedes Comprar un grano Delgado Pues te va a servir Para defensa Y te va a servir También para tus competencias Tu pistola Sale Ya en compatibilidad Pues tú tendrás que ver Qué miras son compatibles Cuáles sí Cuáles no Cuáles te recomiendan Cuáles no En realidad La P07 y la P10 Traen sus miras A toda madre Para defensa Pero si tú te quieres Meter a lo que es Tiro deportivo Hay por ahí Hay varias marcas Hijo no se me viene Ahorita ninguna A la mente No sé Unas Dos Sons Precision Hay varias marcas Que te venden Miras muy delgaditas Del grano de mira Muy muy delgadito Y la mira Atrás ajustable ¿Qué? El ajustable ¿Qué es? Cuando hablamos De unas miras ajustables Es que la parte de atrás O sea las alzas Las puedes ajustar Arriba, abajo, izquierda Y derecha Tú te pones a 5 metros ¿No? Y agarras Y haces unos disparos Y dices Ah estoy pegando Muy arriba Y la puedes ajustar Puedes ajustar Las desviaciones Arriba, abajo, izquierda Y derecha Nosotros como luego Damos cursos Pues luego no las podemos Estar alineando A las pistolas Que damos a los cursos A cierta A cierta altura Porque tú te las alineas A tu vista Y después llega otro güey Con otra vista Y otra vista Y otra vista Y se hace un cagadero Las llevamos a cero Se llama a cero En los ejes A cero Los ejes de las X y las Y Cero para arriba Y cero para abajo Por eso era importante Ir a la escuela Se los dije Los ejes de las X Y las Y Verticales y horizontales Va a cero A mero mero cero Eso es para cuando Una pistola Lo hacen muchas personas Y la vas a alinear A lo que eres tú Para puro puro tiro Te puedes poner a tirar A cinco metros de distancia Sin bronca alguna Y hacer unos disparos Pum 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 Y ya tú Como vayas viendo Vas moviéndole Y traen unos tornillitos Que dicen Up down Left right Por lo general No soy mamón No Pero vienen en inglés Por lo general Porque las miras Las hacen Muchos 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 artículos Muchos accesorios Para armas de fuego Los vamos a encontrar En Estados Unidos Vienen en inglés Entonces no vienen Izquierda y derecha Y arriba y abajo Como la canción De los pinches Tucanes del norte No me acuerdo Que era arriba Izquierda Izquierda y derecha Y arriba Y enfrente Algo así No me acuerdo Pero bueno señores Pues esta fue Mi Esta fue mi reseña De aquella Copa Capse En la que hice un cagadero Hice un desmadre En la competencia Quedé en último lugar Todo por La pinche hueva O por no haber tenido Los pouch En aquel tiempo Los famosos pouch Son unos martillitos Que vienen con unos Digamos Vienen con unos Con unos tubitos Vienen con unos tubitos De plástico No porque no son El famoso No son este Los punzones Vienen con punzones De acero El punzón es una varillita Que te permite pegarle Con tu martillo Pic 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 Y sacar pernos Pero también vienen Con unos que son Este De goma De plástico Entonces para que no Lesiones tu pistola Por no haberlos tenido Yo dije puta No salen con pinche martillo Y una tablita Y ahí le anda haciendo Uno a la mamada Y con un cartón La vas a rayar toda Y la vas a madrear Como no pude sacarla Dije Chingue su madre Así me la llevo Hice un cagadero No lo hagas Porque Te vas a dar en la madre Señores Cuídense mucho Un abrazo Recuerden que Tenemos la comunidad De F360 MX A la cual te puedes unir Por 1300 varos Por año señores Si por año En donde hay expertos De diferentes temas Y aparte es una Una mecánica Mediante la cual Nosotros le damos Subsistencia a este canal Porque no monetiza Un pinche centavo En todas nuestras redes sociales También este 27 de julio Señores Vamos a tener una práctica De tiro En el club de tiro Los encinos En Tres Marías Morelos Mándenme un mensaje También por ahí Va a estar abajo Vamos a tener pistola 22 380 Rifle 22 Y escopeta del 12 Nosotros ponemos todo Nada más Tú lleva tus bebidas Y lleva tu Ah no mentira Mentira Ahí hay tiendita Ahí hay tiendita Y compras todo lo que quieras Bueno eso no lo voy a decir Nosotros ponemos todo No necesitas llevar Nada más Y Pues que más Yo recuerdo que también Tenemos asesoría Para la adquisición De armas de fuego Ante la Secretaría De la Defensa Nacional No nos saltamos ningún paso Pero te asesoramos Todo el camino Durante tu proceso Hasta que La adquieras Señores Un abrazo Cuídense mucho Y ahí la vemos